Roberto Gómez Bolaños, el creador de la serie El Chavo del Ocho, es ingeniero de profesión, también fue futbolista y boxeador amateur, pero lo que fue de verdad su vocación fue el de escritor, por eso el apodo que le puso el director de cine Agustín Delgado, Shakespeareito, en una comparación con Shakespeare pero en chiquito. No tenemos que El Chavo del Ocho, interpretado por el supercomediante Chespirito, con María Antonieta de las Nieves como La Chilindrina, Carlos Villagrán como Kiko, Ramón Valdés como Don Ramón, Gracias a sus guiones y libretos para radionovelas, programas de televisión o cortos de cine, llegaría a conocerse en el ambiente artístico, hasta que a finales de los 60's se le da la oportunidad de darse a conocer como actor en el canal 8, quien le brinda un espacio al aire donde Chespirito inaugura sus dos primeras series, El Ciudadano Gómez y Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. El programa El Chavo del Ocho inició como sketch en el antiguo programa Chespirito, el 20 de junio de 1971. Bien, es cierto que El Chavo atropelló al animal de Kiko. ¿Cómo? Estoy hablando del gato. El gato era un animal, ¿no? Y pertenecía a Kiko, ¿no? Bueno, está bien. Entonces, podemos decir que era el animal de Kiko. Siempre y cuando usted acepte que El Chavo lo atropelló. Correcto. Pero lo atropelló por miedo. No fue miedo. Cállate, no, cállate. Chilindrina, ¿qué le hizo el gato al Chavo antes de salir de la vecindad? Lo mordió. Y diez minutos después. Lo volvió a morder. Y cinco minutos después. Lo volvió a morder. ¿Cómo se llama eso? Remordimiento. Remordimiento. El Chavo del Ocho es la historia de un niño huérfano de ocho años que vive en una vecindad y se esconde en un barril situado en el patio principal. Allí, éste le ve convivir con sus particulares vecinos y de fuera de la vecindad, con los que siempre se ve envuelto en divertidas situaciones. En él se le muestran valores como honradez, humildad y la solidaridad con el prójimo. ¿Oíste eso, Chavo? ¿Me van a regalar al ropa viejero? ¿Qué total? ¿Qué diferencia puede haber entre su papá y un ropa viejero? Además, el ropa viejero te lleva a pasear por toda la ciudad. Sí, pero me tienen un costal. Y luego he hecho el costal al río. Sí, sí. Me dan miedo los ropa viejeros. Papá, tu ropa, buscadas, bomberos, tiernos, sillas, viejas, que vendan. La pata. ¿Qué trae, Chavo? No voy a dejar que se la lleven en el costal. ¡Ven! No voy a dejar que se la lleven en el costal. ¡Ven! Mira, chavo. No voy a dejar que se la lleven en el costal. No voy a dejar que se la que se laveyrque. Pedro, sí, que se ha dejado en spoiler. No voy a dejar que se la жизни en el costal. Sí, pero la canción hay que se la lleven en el costal. ¡No voy a dejar que se la lleven en la costal. Es una chau, te verran que se la lleven en el costal a �rar.